Buenas noches con todos. Este video se va a tratar ¿Qué puedes hacer con una mujer que sale con varios hombres? Por lo general es el campo de exploración de las mujeres. ¿Por qué? Porque ellas son las que eligen con quién salir. Y hay decenas, centenas o miles de hombres que andan atrás de ellas. Con las redes sociales ahora hasta millones, diría yo, o cientos de miles. Entonces ustedes pueden ver los comentarios y las fotos que suben mujeres relativamente hasta feas. En la escala de 1 al 10 que los hombres utilizamos para medir la belleza de las mujeres. Tal vez un 3, unas mujeres con un 3, un 4 que ponen, enseñan sus partes, los senos o las nalgas. Modifican sus fotos. Hay miles y miles de hombres o cientos de hombres que están comentando en sus fotos. Yo he visto eso por el internet varias veces. Por eso que la promiscuidad femenina no es lo mismo a la masculina. ¿Por qué? Porque las mujeres de por sí, los hombres están atrás de ellas así, de esta manera. Así como de ella. ¿Por qué? Porque ustedes han visto una perra andando en la calle, por ejemplo, y los perros atrás de ella. Ella es la que elige con quién acostarse, con quién tener relaciones, con quién, mejor dicho, reproducirse. Para poder embarazarse ella, o sea, perpetua la especie. En cambio, un hombre no. Un hombre es difícil porque un hombre tiene que traer valor, inteligencia, saber cómo hace las cosas, tener capacidad mental, social, psicológica. Ser un hombre relativamente atractivo porque todos los hombres son competencia. Entonces, para que un hombre pueda ser mujeriego, un hombre sin valor, un hombre feo, un hombre ocioso, un hombre que no sea inteligente y que no sepa sobre cómo funcionan las mujeres, no puede ser mujeriego. Porque no lo puede ser. No hay la capacidad. No, las mujeres no van a venir a buscarlo a él. En cambio, los hombres sí hacen eso con las mujeres. Entonces, por eso que nunca se dejen engañar. Una mujer que se acuesta con varios hombres pierde valor. Un hombre que se acuesta con varias mujeres gana valor. ¿Por qué? En el mercado sexual, obviamente, no estoy diciendo en la vida. ¿Por qué? Porque ese hombre es percibido por las demás mujeres como un hombre valioso. ¿Por qué? Porque algo debe tener. En cambio, una mujer que se acuesta con muchos hombres es percibido, o percibida en ese caso, ella por los otros hombres como una mujer de bajo valor. Por eso les dicen fáciles a ellas. Por eso las dicen así. Porque es fácil que ellas se acuesten con varios hombres. Pero un hombre es difícil que se acostarse con varias mujeres. Tiene que tener muchas cosas correctas en su vida. A continuación, sigamos con el video. ¿Qué puedes hacer con una mujer que sale con varios hombres? Se trata de lo siguiente que escribí. Un hombre que tiene muchas elecciones y opciones con las mujeres va a pasar su tiempo con mujeres que se esfuercen para llamar su atención, que son tranquilas y con las que es fácil pasar el tiempo con ellas. Sin embargo, cuando un hombre sale con una mujer que tiene muchos hombres interesados en ella, mientras haces menos, eso te dará los mejores resultados. El hombre que puede prescindir de ella y que no le importe relacionarse con ella, a menos que ella haga un esfuerzo igual o mayor que él, será el elegido por ella. Las mujeres son impulsadas por sus emociones y un hombre que puede prescindir de ellas es el hombre a quienes ellas quieren. Es un hecho científico que las mujeres se sienten más atraídas por los hombres cuyos sentimientos no están claros o son revelados abiertamente. O sea, los que no son revelados abiertamente. Ya corregí esa parte, estaba mal. Entonces, es un hecho científico que las mujeres se sienten más atraídas por los hombres cuyos sentimientos no están claros o no son revelados abiertamente. Es simple. Al ser diferente a los demás, eso hará que resaltes sobre ellos, ya que harás algo que los demás no hacen. Tu inacción hará que ella se pregunte por qué no haces lo mismo que los demás. Eso hará que su curiosidad e inseguridad despierte. A continuación, como siempre hago, voy a describir cada parte. Un hombre que tiene muchas elecciones y opciones con las mujeres va a pasar su tiempo con mujeres que se esfuercen para llamar su atención, que son tranquilas y con la que es fácil pasar el tiempo con ellas. Por lo general, las mujeres se sienten atraídas por los hombres que no les toman mucho en cuenta a ellas. Esto es algo evolutivo. ¿Por qué? Porque las mujeres, los machos alfas, en la antigüedad, tenían varias mujeres. Entonces, eso quiere decir que no se desesperaban por una sola. Y al no desesperarse por una sola, entonces, eso hacía que las mujeres en la antigüedad vayan descubriendo en la evolución y en la emoción, en los comportamientos evolutivos, de que esos hombres eran hombres de valor. En cambio, los hombres que tenían solo una mujer la iban a tratar a ella como la Coca-Cola en el desierto o como la única opción que ellos tienen para poder sobrevivir y perpetuar sus genes. Entonces, ellas al ver que son hombres tranquilos, que no se esfuerzan demasiado por llamar su atención, que es fácil pasar el tiempo con ellas, estos hombres se van a interesar en esas mujeres porque tienen la opción de elegir. Tienen 10, 15 mujeres con las cuales elegir. Por eso que considero que todo hombre antes de casarse debe haber experimentado y salido con por lo menos más de 30 mujeres o por lo menos unas 20. ¿Por qué? Porque eso te va a enseñar muchos comportamientos que hacen las mujeres que los hombres no entendemos. Las mujeres no son lógicas, son emocionales. Los hombres no nos entendemos muchas de las veces por qué ellas hacen eso. No entendemos por qué no nos entendemos entre nosotros mismos y decimos ¿qué es lo que hacen ellas? ¿Por qué hace eso? Me han preguntado varios hombres a mí, ¿por qué ellas hacen eso y todo? El hombre es más racional y se va del punto A al B, pero por lo general las mujeres no. Ellas se dejan guiar por sus emociones. Las mujeres a ser criaturas emocionales porque son madres y son el polo femenino de la relación, no las puedes explicar lógicamente. Las tienes que explicar emocionalmente, instintivamente lo que ella es. No la trates de ser un hombre bonito, nada más con características femeninas. No lo es. Es una mujer y es totalmente diferente a lo que es un hombre. Entonces tú tienes 10 mujeres con las cuales sales y ya quieres encontrar una para una relación para con la cual quieres tal vez tener tu vida, tu futuro. Entonces vas a utilizar y pasar el tiempo con esas mujeres que se esfuercen para llamar a tu atención. Que sean tranquilas, con las que es fácil pasar el tiempo. Con las que sales con ellas y resulta que no es drama, no es muy dramática, que no hace muchos problemas, que no te está llamando a cada rato, que no está preguntándote, no es muy celosa y todo eso hará que tu vida, si algún rato te cases con ella, sea tranquila, no sea una mujer enfermiza. Que todo lo vea malo y que tu vida se vuelva una telenovela o un programa estos de drama como era la señorita Laura y todas esas cosas que realmente puede que te guste al principio, pero con pasar el tiempo se va a volver un infierno para ti. La siguiente parte. Sin embargo, cuando un hombre sale con una mujer que tiene muchos hombres interesados en ella, mientras haces menos, eso te dará mejores resultados. Por ejemplo, tú la conoces a ella y ella te da el número de teléfono y tú la contactas después de una semana de 15 días. Eso no hace un hombre normal. Por lo general el hombre, ese mismo rato, esa misma noche, o a la mañana siguiente, o a la noche siguiente la está llamando a ella y si no contesta, le llama 15, 20, 30 veces y se nota la desesperación de ese hombre. Pero si tú la contactaste después de una semana de 15 días, ella se va a preguntar por qué ese hombre no hace lo que los demás hacen. Entonces es algo instintivo y además le va a entrar la inseguridad. A ella, las mujeres son mucho más inseguras que los hombres. Lo que pasa es que ellas no corren el riesgo de ser rechazadas porque no son las que cortejan, enamoran y seducen. Por eso es muy complicado que puedas ver la inseguridad de las mujeres. Y sobre todo, recuerda que la inseguridad es una característica femenina, no es una característica masculina, es parte del polo femenino. La característica masculina es ser seguro. ¿Por qué? Porque el hombre es el líder. Entonces, mientras menos hagas, es mejor. La siguiente parte, el hombre que pueda prescindir de ella y no le importe relacionarse con ella, a menos que ella haga un esfuerzo igual o mayor que el de él, será elegido por ella. ¿Por qué? Porque cuando uno hace un esfuerzo y cuando una mujer hace un esfuerzo por estar en tu vida, eso quiere decir que ella quiere estar en tu vida. Y las personas y la sociedad no aprecia lo que no se gana con sudor y esfuerzo. Simplemente lo da como sentado, como que ya me lo merezco. Entonces, cuando una mujer, cuando tú puedes prescindir de ella y dices, si se queda en mi vida, bien. Y si te vas de mi vida, también. Mi vida sigue y mi proyecto de vida sigue y continúa la vida. No me voy a morir sin ti. Y que le importe, y que no le importe relacionarse con ella. Tienes trabajo, tienes tus amigos, tienes tu proyecto de vida, tienes tu fundación, tienes tu lugar donde colaboras, tienes tus deportes. Entonces, ella es parte de esa vida, si es que lo quiere ser. Y si es que no lo quiere ser, igual tu vida tienes muchas cosas por las cuales hacer y por las cuales esforzarte en tu vida. Y no la necesitas a ella para sentirte bien o ser feliz. Esto es lo más importante. Ella tiene que hacer el esfuerzo igual o mayor que ti, mejor mayor que ti, porque eso poco a poco te demostrará que ella está interesada realmente en ti. Porque si no hace un esfuerzo mayor del que tú haces, no serás elegido por ella. Por eso es bueno que le des tiempo. Los hombres por lo general nos desesperamos mucho si yo hacía esto, muchas veces cuando era más joven. Tienes que darle el tiempo que ella poco a poco venga hacia ti. No tienes que desesperarte. ¿Por qué? Porque cuando desesperas, eso hace que ella se eleje. Es como jugar con un gato. No estoy comparándolas a ellas, pero simplemente estoy utilizando esta metáfora. Cuando juegas con un gato, cuando mueves la mano, el gato se interesa por ello poco a poco. Pero si lo mueves muy rápido, el gato se asusta y se va. Y si lo dejas de mover y no haces ninguna actividad, el gato simplemente se aburre también y se va. Entonces esto es un arte, un arte, no es una ciencia. Tú no puedes saber, solo la práctica te va a dar. No te puedo explicar esto en palabras. Yo he tenido práctica con decenas de mujeres y por eso sé cómo se deben hacer las cosas. Así me equivoco todavía. Nada es perfecto en la vida, sobre todo de la vida del ser humano. No puedes hacer nada perfecto. Entonces cuando tú dejas que ella venga hacia ti, va a ser la idea de ella venir hacia ti y eso va a desarrollar los sentimientos femeninos que ella tiene sobre ti y poco a poco se preguntará, intuitivamente, no es que ella se pone deliberadamente a pensar, ¿y por qué no me contacta? ¿Por qué no es desesperado? ¿Por qué parece no estar en mi vida? Y recuerda que las mujeres se sienten más interesadas. Así de simple. Vean las novelas. ¿Por qué les gustan las novelas a las mujeres? Porque son drama puro. No saben cómo va a ocurrir la próxima escena y qué es lo que va a pasar. Por eso son interesantes. Hasta para los hombres es interesante. La siguiente parte, tengo un video sobre esto. Es un hecho científico que las mujeres se sienten más atraídas por los hombres cuyos sentimientos no están claros o no son revelados abiertamente. Es verdad porque a las mujeres les gusta el drama, les gusta la curiosidad, les gusta sentir, o sea, la desesperación de que él no me llama, la angustia, ¿será que le gusto o no le gusto? Las ganas de verte, el saber dónde está parada contigo, dónde está en la relación. Algún rato él quiere salir conmigo, se querrá casar conmigo. Todo eso hace que las emociones de ella se transmitan alrededor de su cuerpo y eso las hace sentir vivas a ellas. ¿Por qué? Porque ellas son mujeres, son el polo femenino. Y para ellas lo más importante es cómo se siente. No cuál es verdad o qué es racional. No. ¿Cómo se siente? ¿Por qué? Porque son el sexo femenino y al ser madres tienen que determinar mucho cómo se sienten para poder cuidar de un niño. Y esto es simple, sobre todo sobre las más bellas, pero con toda mujer en sí. Es simple. Al ser diferente, estoy leyendo la próxima parte, a los demás, eso hará que resaltes sobre los demás, ya que harás algo que los demás no hacen, de no ser desesperado, de no llamarla constantemente, de no contactarla, de simplemente esperar que ella poco a poco venga a ti porque ella se va a preguntar ¿y este hombre qué pasa? ¿Por qué no me contacta? ¿Por qué no se desespera? ¿Por qué no está atrás mío? ¿Qué es lo que hice mal? ¿Será que sigo siendo bonita? ¿Será que le gusto? ¿Será que está en mi vida? ¿Será que quiere estar en mi vida? ¿Será que lo atraigo? ¿Será que me estoy poniendo fea? ¿Será que no me veo bien? Todas esas preguntas hacen que la atracción de ella poco a poco se revele, se poco a poco crezca. Además, obviamente, que no es porque esto lo haces por manipular, simplemente porque eres un hombre de valor y estás ocupado ya sea trabajando, trabajando en tu proyecto de vida, haciendo ejercicios, colaborando en alguna institución, haciendo cosas con tus amigos, haciendo deportes, entonces no tienes el tiempo para estar atrás de ella todo el tiempo. Simplemente eres un hombre que le gusta hacer cosas en la vida y un hombre con una vida interesante, no con una vida aburrida que la cual ella quiere ser parte. ¿Por qué? Porque tienes muchas cosas en tu vida en las cuales estás haciendo y estás trabajando y estás pensando en tu futuro y estás esforzándote y eso le gusta a las mujeres. ¿Por qué? Porque eso determinará que eres un buen proveedor y al ser un buen proveedor, los genes tuyos y los de ella se perpetuarán. ¿Por qué? Porque no necesitarán desvanecerse de este mundo. ¿Por qué? Porque podrán sobrevivir ya que vas a ser un buen proveedor. Y eso viene del pasado. Un hombre que no era un buen proveedor, tanto la mujer como los hijos y él mismo desaparecían y esos genes no están aquí con nosotros. La siguiente parte, tu inacción hará que ella se pregunte ¿por qué no hace lo mismo que los demás él? Y eso hará que la curiosidad de ella y también la inseguridad de ella despierte. Pero no es esto que lo haces por manipularla a ella, simplemente es porque eres un hombre de valor, que estás haciendo muchas cosas en tu vida, que estás esforzándote en tu vida, construyendo un imperio, un reino para que una buena mujer entre a él. Y no estás simplemente ocupándote de una mujer que acabas de conocer y poniendo todas sus esperanzas sobre ella y dedicándole todo el tiempo sin hacer nada productivo en tu vida. ¿Por qué? Porque un hombre ocioso es un hombre que tiene demasiado tiempo para estar con las mujeres. Un hombre vago es un hombre que tiene demasiado tiempo para estar con las mujeres, para estar contactándola, porque no tienes nada más interesante en tu vida que hacer. Y eso las mujeres lo saben intuitivamente. Entonces, cuando sales con una mujer, ella debe preguntarse, ¿será que le gusta o no? ¿Pero cómo se va a preguntar si tú no le das el tiempo para que se pregunte? La llamas a cada rato, la acosas, la vas a ver en el trabajo, le mandas flores, le mandas a... recibes con serenatas o le mandas serenatas a la casa, la llamas todo el tiempo, le mandas mensajes por Facebook, le mandas mensajes por WhatsApp, por Instagram, donde sea, le mandas mensajes por Twitter, lo que sea, la estás contactando, estás subiendo fotos en el Internet diciendo que ya son novios, eso hace que ella se desespere y diga con este hombre voy a perder la libertad y este hombre desesperado puede adueñarse de mi vida y eso no me conviene a mí porque es un hombre desesperado y eso hará que ella se aleje de ti al ser así de desesperado. Tienes que darle la libertad a las mujeres que vengan hacia ti. Por favor, suscríbanse a mi canal, denle like al video, en la descripción están los detalles de cómo yo les puedo ayudar a ustedes a tener mejores relaciones con las mujeres. Por favor, háganme preguntas en los comentarios, cuenten mis historias de lo que les ha pasado a ustedes. Los voy a utilizar en futuros videos, pero no utilizaré el nombre de ustedes, simplemente pondré los comentarios ahí sin utilizar sus nombres para mantener el anonimato y para que no se avergüencen muchos de ustedes. Pero bueno, lo que sí es verdad que todo el mundo nos hemos equivocado y todo el mundo hemos sido fracasados con las mujeres o por lo menos yo lo he sido. Pero ahora que aprendí esto y mejoré mi vida en muchos aspectos, quiero compartir este conocimiento a otros hombres, sobre todo jóvenes que tienen mucho problema con esto. Muchas gracias por haberme escuchado y por favor, suscríbanse a mi canal y contáctenme si quieren algún tipo de ayuda sobre este tema. Muchas gracias. Excelente semana. Gracias.